El Planet Imios, R, Evolucione, 2011, Accione Drama, Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 1x5. El auge del planeta de los simios escrito por Rick Hatha y Amanda Silver. Da Silver, revisiones anteriores de Ham y Hemos 8 de Enero de 2010. Ojos. Expresivo, vivo. Humano. No. Pertenecen a una chimpancero hembra. Ojos brillantes. Ext. Arboleda, da se sienta en un rol con Alfa, su pareja. Grande y musculoso, una marca de nacimiento blanca prominente en su hombro, como una estrella fugaz. A su alrededor, bajo la copa de los rboles, una comunidad de chimpancero se duerme, come, juega. Ext. Selva de Frica Occidental, da una docena de cazadores furtivos a caballo a Trapcopyraite se de la selva. Stene trabajando hacia el grove, visible en la distancia. A medida que se acercan, el derse más menos ala, enviando a los hombres Movicopyraite en doce en silencio, redes y rifles listos. Ext. Pabellene, da Alfa se sienta, sintiendo algo. Los pijaros emprenden un vuelo repentino. Se para en la rama y grita una advertencia. El miedo enciende a la comunidad, pero demasiado tarde. Los cazadores furtivos irrumpieron en el claro y los cascos de los caballos levantaron tierra. Dispersione de chimpancero S. Brigtelles quiere quedarse al lado de Alfa, pero muestra sus dientes y la despide. Luego cae, aterrizando firmemente en el suelo despejado. A su alrededor, los cazadores furtivos persiguen a los simios aterrorizados, balanceando las redes. Chimpancero S. Machos saltan de un lado a otro, gritan y chillan, un espectáculo agresivo. Un intento intil de proteger a la tribu. Alfa se concentra en un cazador escálfero que intenta recoger a un chimpancero joven. Cruza el claro como un rayo, tira al cazador falso de su montaje. Alfa golpe su pecho, dejando escapar un grito de batalla, tratando de organizar un contraataque. Pero los otros chimpancopiraites no hacen caso. No hay organizaciene para la defensa. Es un caos suenan disparos. Los chimpancopiraites atacando al cazador furtivo, uno por uno. Otros despegan. Dos. Alpabe a Brigtelles atrapcopiraites del claro, arrastrado en una red. Corre para salvarla, salta en el aire, suena un disparo. Relojes de ojos brillantes, horrorizado, como Alfa se arruega en el aire y cae al suelo. Como una piedra. Fade Tohuite dos caras con mezcalas quirárgicas se inclinan y nos miran. Franklin, gafas con montura de carerotas, y Carolina, pelo rojo rizado bajo un gorro esterilizado. Carolina Nanoterapia, versión ebeta. Martes, 10 de marzo de 2011. Sujeto de prueba femenino número 4. Franklin nos alcanza, sonríe, Franklin acú, vamos, ojos brillantes. Una niebla en panas menos a nuestra vista por un momento. Carolina no demasiado. Necesita estar tranquila, pero alerta. Voz por intercoma delante, gala pasar. Un fuerte un y comenzamos a movernos, deslizndonos en un gnelo una tomógrafa computarizada tubular, con un espejo en la parte superior. Ahora nos vemos el rostro reflejado. Un mano femenino con una cara anti-dese. Ojos brillantes. En T. Sala de observacione, lo mismo se Rodman, veintitantos a más menos os, bata de laboratorio sobre una camiseta y jeans, se para en el cristal, observando al aterrorizado chimpancopida y deslizarse dentro de la amquina. El foco en sus ojos desmiente el vestido casual. Se iniciar la exploracione. Un cerónico se sienta frente a la pantalla de una computadora al lado de Will. 3. Escane obcerónico. En T. Habitacione blanca, da otra tecnologa, Tony, flaco, tatuado, controla la amquina, enviando al animal inmovilizado al esgner. Caroline se mueve a un soporte cuarto al lado de la tomografa. La bolsa está llena de un líquido verde fosforescente. Tony Stuth parece colar. Caroline adelante, seguro que te vendrá bien. Blúbula de apertura, iniciando la terapia, en T. Sala de observacione, igual Will mira un monitor que muestra el escaneo cerebral de chimpancé. La imagen comienza a temblar. Preocupado, mira hacia la otra habitacione. Donde se puede ver las piernas del chimpancé temblando en sus sujeciones. Franklin es convulsionando. Caroline mete un estetoscopio en el tubo, escucha el coracene de Brigteyes. Will, en el intercomunicador, por favor, mantopida y tiene al mono quieto. Vuelve a concentrarse en el monitor. Caroline, intercom, no es un mono. Will mira del monitor a Caroline. Su mirada es intensa, difícil de leer. Ella se sonroja ligeramente ante el calor de su mirada. Caroline, intercomunicador con, ella es un mono. Chimpancopirait S, gorilas y orangutanes, todos son simios. 4. Voluntad es bueno saberlo. Solo evita que se mueva. Ella es picada, se pregunta, ¿por qué Copirait tiene que ser tan idiota de veces? No se da cuenta de esto, en lugar de eso, tiene la intención de obtener el escaneo correcto. El kido verde se mueve por el cuello del chimpancopirait, 0 Nico Aku, vamos. Will mira fijamente el escaneo, sus ojos deseando que la prueba tenga Copiraitcito. El kido verde ilumina el cerebro del chimpancero. Animo del grupo. Will lucha contra una contracción de emoción extrema que le atraviesa el rostro. Rúpidamente lo esconde, ofrece una sonrisa para los de Mese. Voluntad estamos en camino. Bit, buen trabajo. En T. Habitaciene Blanca, da Caroline Q. Copiraites esto. Caroline sostiene una imagen de un revol para Brick Telles, quien se sienta en una mesa frente a un lexigram, un tablero iluminado con simbolos coloridos. Brick Telles presiona un botene. Revol de voz electrónica. Saper. Un mes después. Caroline muestra una imagen de una bellota. Carolina y esto. El chimpancero Piraita presiona otro botene. Voz electrónica bellota. 5. Carolina de donde viene la bellota. Brick Telles considera, luego presiona un botene. Voz electrónica bellota. Caroline es, pero de donde viene la bellota. Voz electrónica bellota. Carolina no, interrumpe Brick Telles, ahora presionando tres botones. Voz electrónica bellota. Revol. Bellota. El chimpancero Piraita mira a Caroline, que es tanita, tratando de procesar el pensamiento avanzado acaba de manifestarse. Luego presiona otro botene. Voz electrónica, continuación, sorpresa. La voz antinatural, emparejado con la mirada inquietantemente humana de Brick Telles, es de alguna manera espeluznante, la imagen se congela y nosotros, tirar hacia atrese para revelar. Oficina de Will Diplomas en la pared, libros por todas partes. Brick Telles mira a Will desde la pantalla de una computadora. Tiene dos tomógrafas computarizadas sentadas en el escritorio frente a Copyright Tele. Caroline empezamos la terapia hace cuatro semanas. Esto fue ayer. Will está estudiando los escáneos. Lucen bien. Muy bueno. Caroline, con, ha habido un claro crecimiento celular. Tanto en el bulo frontal como en el neórtex. Ella es cerca a Propsito para ser más menos alal esto. Se da cuenta pero no responde. Hay una historia entre ellos y se arrepiente de eso, se interpone en el camino. 6. Voy a ver eso. Pero no entiendo las normas de comportamiento de los primates. Ella sabe que una bellota es una semilla. ¿No sabrá eso ningune mono? Carolina no, es conceptual. Bellota nos da un rubol, que nos da una bellota. Voluntad pensamiento abstracto, Caroline en un chimpán Copyright. Inaudito. Will da vueltas a las posibilidades en su mente. Caroline se aleja de Copyright Tele. Apenas la nota ahora. Caroline, con, la estese llamando mono solo para enojarme, ¿no esas? Se iniciar el otro en el 112. Beat, y dobla la dosis de este. Ext. Laboratorios Gensis, Anochecer Will se sube a su camioneta. Solo, permite que su entusiasmo se muestre. Pensamiento abstracto. Se aleja del viola, que está escondido en una esquina de una antigua base militar. Ext. Puente de Puerta de Oro, Anochecer, Acero Rea, Will conduce sobre el majestuoso puente Golden Gate. Ext. Casa de Voluntad, Noche Will se detiene frente a su casa. Ubicado en un vecindario en la ladera de una colina, es ordenado, Anodino. La casa de un soltero que no ha pensado mucho en ella. Mientras Will se detiene en el camino de entrada, escuchamos C Sharp tocado una y otra vez en un piano. Siete. En T. Casa de Voluntad, Noche Walter Rodman, 60, sentado al piano vestido con una bata, golpeando la tecla con el dedo. Will entra, su postura cambia casi visualmente con el peso emocional de este hombre, su padre. Voluntad hola pap. Walter mira hacia arriba, susurra, Walter Juan, eres tú. Voluntad soy yo. Ser. Walter Comod, Antoni. Mirando las teclas, no escuchan Sika. Sin música, voz, con fuerte acento ruso, ha estado haciendo eso todo el da. Entra una ayudante del hogar, agarra su abrigo. Esta es Irena. Irena encontró un viejo libro suyo. Saca un libro de bolsillo desgastado de Julio, copyrightsar del bolsillo de Walter. Cero L se lo arrebata, lo vuelve a poner. Irena, conden, coge copyrightndose de hombros en el abrigo, no tena idea de que le gustara tanto Shakespeare, señor Walterio. Voluntad mi madre era la elegida. Le gustaba Shakespeare, Irena, le besa, buenas noches, Walter, carimas menos o... Ella sale. Will toma suavemente el brazo de su padre. Yo vamos, pap. 8. En T. Habitaciene de Walter, noche Will ayuda a su padre a ponerse el pijama. Recordarene que les dije que vamos usando factores gsicos de crecimiento de fibroblastos en los simios. Bueno, la terapia parece estar funcionando. Hemos visto signos definitivos de neurocopyraidnesis en el cerebro adulto. Walter levanta los brazos para que Will se deslice sobre la parte superior del pijama. Will, continuacióne, la junta directiva vendrá en un par de semanas para hablar sobre la fase 2, eso es ensayos clínicos. Walter no da ninguna pista de que esté escuchando, y mucho menos de entender lo que dice Will. Will, con, ensayos humanos, pap. Pronto. Walter prefiero decir lo que hay que temer que lo que temo. Para siempre, yo soy César, no hay forma de localizarlo esta noche. Todaba Will lo intenta. ¿Voy a hacerte mejor? Lo juro. Su padre lo mira. ¿Un momento de reconocimiento? ¿Walter Juan? Will, decepcionado, no, pap, soy yo. Sir. Will ayuda al anciano debajo de las vanas. Will, continuacióne, John se ha ido. Se mueve hacia la puerta, detení copiraidndose para mirar los diplomas en las paredes. El nombre de Walter en todos ellos. Fsica, astrónoma. 9. Will mira a su padre acostado de espaldas, mirando al techo. El hombre que alguna vez fue brillante ahora se está escapando. En T. Estudio de voluntad, tarde en la noche es tarde. Signos de una cena congelada a medio comer en el escritorio junto a numerosos papeles, gráficos y la computadora de Will. Se ve exhausto, bebe tragos de una taza de casco pita y mientras trabaja. En T. Laboratorio de primates, Daflanklin se mueve de jaula en jaula, saludando a los simios. Franklin buenos das, zcopiraidliks. Bam bam. Monty. Oye, cucopiraid pasa, ¿no te gusta mi cocina? Saper. Dos semanas después cero ese se detiene frente a Brick Telles, acurrucado en la parte trasera de su jaula. Franklin, con, este se viene, a trece. Caroline pasa algo con Brick Telles. Franklin ircopiraita verla cuando terminemos. Franklin abre una jaula y conduce un chimp, suerte, a la habitaciene contigua, donde Caroline espera junto al esgnercete. La cabeza de Lucky está afeitada, dejando al descubierto una cicatriz larga y curva en su coneo. Desde el punto de vista de Brick Telles, puede ver a Trapcopiraite se de la puerta abierta mientras Lucky está atado. Ext. Tierras Gensis, mismo voluntad, vestido con un traje que no le queda bien del perchero, el cabello cepillado en un intento de pulcritud, se encuentra con Steven Jacobs cuando baja de un hermoso jaguar negro. Jacobs al menos podrás tratar de parecer emocionado. 0.10. Will es demasiado nervioso para parecer emocionado. Observa los cuatro trajes que desembarcan de los town cars cercanos. Will no soy bueno con estas cosas. Jacobs pone una mano en la espalda de Will y lo lleva adentro. Jacobs lo harése bien. Sloable English Copyright S. Mantenga la ciencia simple. En T. Laboratorio, igual desde el fondo de su jaula, ojos brillantes observa a Trapcopiraite se de la puerta abierta humo el mono sobre la mesa se convulsiona. Carolina bueno. Retrocede, Donnie tu turno. Brick Telles corre hacia adelante, con las manos agarrando las barras para que Donnie no pueda abrir la jaula. Donnie, continuacióne, vamos, Copyright ha lo oír, ella entiende lo que Copyright le quiere pero no lo hará. Ah es cuando se nota. Sus manos estén ensagradas. Donnie, continuacióne, oye. Algo anda mal con el mero cuatro. Franklin mira por encima, sigue lidiando con Lucky en la mesa, Franklin ven enseguida, Donnie mira de cerca a Brick Telles. Hay algo diferente en su rostro hoy. Furia. Fuerza de voluntad. Donnie Q Copyright te pasa. En T. Sala del consejo, mismos Will se para a la cabecera de una mesa. Una gran pantalla de plasma de 13 de Copyright le muestra una exploración de un escaneo cerebral. Mientras Will habla, lo se más menos habla con un puntero al ser. Once voluntad cero, incorrecto, el Alzheimer afecta a todo el neurotex, el hipocampo y grandes regiones subcorticales del cerebro, en T. Laboratorio, mismo Donnie y Brick Telles estén en un punto muerto. Una vez Mese intenta abrir la jaula, una vez Mese ella la cierra de un tirene. De nuevo lo intenta, y es tomado por sorpresa cuando ella le agarra la mano y la tira a trapcero ese de las barras. Donnie hola. Ahora Donnie está aplastado contra los barrotes. Dicil. Los otros simios comienzan a chillar. Donnie N no ha entrado en Nico, pero está a punto. Donnie, con, que alguien me la quite de encima. Carolina espera, Franklin lucha por acerrarse a Lucky mientras Carolina se apresura. Mira a los chimpancopyrightes en sus jaulas. Volviceron do se loco. En T. Sala del consejo, Dawil continua su presentaciene. Stevens mira a los miembros de la junta, estén perdidos. Voluntar en el pasado, ha sido imposible apuntar a reas especificas, tanto por la barrera hematoencefrica, Jacob se levanta, interrumpiendo a Will. Jacob lo que el doctor. Lo que ha hecho Rodman es inventar un virus que puede, por primera vez, atravesar la membrana que protege el cerebro y entregar una carga tilgencopyrightica y terapcopyrightútica. 0-12. Voluntad, tratando de vender, esta carga a grados til afectará directamente las reas de memoria, funciones superior, y, por supuesto, el motorloide. Inteligencia. Los miembros de la junta miran, tratando de comprender. Miembro de la junta significado. Significado de voluntad. Respiración profunda. Acu, si la fase 2 sale según lo planeado, estamos buscando una cura para el Alzheimer. Con un cogazo de Jacobs, Will saca un vial de muestra del bolsillo de su chaqueta y lo sostiene torpemente para lograr un efecto drántico. En T Laboratorio, da Donnie M. es rompiendo la mano. Caroline su copyright letame, ojos brillantes. Lo estese lastimando. Ella trata de ayudar a alejar a Donnie. Caroline, con, su copyright letalo. En la habitación de al lado, Franklin tiene sus propios problemas. Suerte, irritado por la conmociene en la jaula de Briteyes y los gritos de los de Mese Chimpank 0S, se rompe. Sale del laboratorio arrastrando su correa. Franklin suerte que no. Detenerse. A Caroline, pon la alarma. Caroline se lanza hacia un botene de alarma y lo golpea. Los gritos de Donnie se vuelven de otro mundo cuando vamos a... Trece en T Sala de Seguridad del Laboratorio, el mismo pitido fuerte cuando dos guardias miran una pantalla en blanco y negro de un pasillo. Ven a Lucky arrastrando la correa mientras corretea. Desatendido, al final del pasillo. Guardia 1-O. El guardia 2 cambia a otra pantalla, donde Donnie es visible en agona silenciosa, empujado contra la jaula, Caroline tratando de liberarlo. Guardia 2 oye, Len. Ojos brillantes estjalando el brazo de Donnie de su sitio, Donnie cae al suelo o a los pies de Caroline, ext. Tierras Gensis, Deiluki sale del edificio del laboratorio y corre por los terrenos. Salta sobre un automobil y luego se dirige al edificio Mese Cercano. En T Sala del Consejo, a la sala toda va vibra con la emocione del pronunciamiento de Will. Miembro de la junta que Copyright pasa con la seguridad del virus. Voluntad perfectamente seguro. Estamos usando el Mese estable, una como Cien y afuera. Alguien grita. Luego un negro blurado como Lucky Crash a Trapcero ese de la ventana de cristal. Voluntad, continuación, no. Lucky se vuelve hacia Will con un grumas menos ido, tambalendose hacia Copyright L y sujendolo contra la pared. Sucede herpido. El Chimpan Copyright abre su poderosa mandibula, dejando al descubierto incisores mortal, bam. 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 Guardia de seguridad 1 dispara a Lucky por la espalda. El Chimpan Copyright gira, salta para la guardia, que dispara de nuevo. 14 Will mira como el Chimpan Copyright, y todos los suemas menosos de Will, se derrumba sobre la mesa de la sala de juntas. Ext. Tierras Gensis, Noche Lluvia y Niebla. Sale una ambulancia, pasa junto a pasajeros de la Polica y dos furgonetas del CDC, centro para el control de enfermedades. Ser, cara cortada, ropa rasgada, termina con un detective y camina a trap Copyright S de las secuelas cacicas. Ve a Caroline caminar junto a una camilla que lleva a Donnie, con el hombro lleno de hielo. Ve a Jacobs, que parece destrozado. Se apresura hacia Copyright L. ¿Se han ido? Jacobs se fue hace mucho tiempo. Will sabe la respuesta, pero tiene que preguntar de todos modos. Will dijeron algo antes de irse. Quiero decir, sobre la fase 2. Jacobs mira a tu alrededor, por el amor de Dios. Tendremos suerte si no vamos a la Ercel. Will es destrozado, devastado. Will pero estamos tan cerca. Jacobs crees que eres el único que tiene algo en juego Aku. Tengo mi propia piel en este juego. Will lo que pas no tuvo nada que ver con el 112. Desesperado por aclarar, toma un animal ya agresivo, hazlo mese inteligente, vas a tener una situación potencialmente peligrosa. 15. Jacobs Cucopyright te hace tan condenadamente positivo sobre eso. Pausa para enfatizar, Cucopyright pasa si este medicamento hace cosas que no entiendes. ¿Vas a asumir la responsabilidad por eso? Porque estoy seguro como el infierno que no lo harcopyright. Aku, Will duda. Jacobs, continuacióne, no estamos listos para las pruebas en humanos. Demonios, no estamos listos para las pruebas con monos. Voluntad son simios. Jacobs esto es lo que vamos a hacer. Te estés he tomando una más menos o sáptico. Dejar copyright que la junta se encargue de la demanda. Cuando esto acabe te trae copyright de vuelta y empezaremos de nuevo, lo haremos bien esta vez. Con ratones peque mas menos os ratones que no pueden lastimar a nadie. Will descubre, para su consternaciene, que no tiene nada que decir. En T. Sala de refrigeraciene de laboratorio, noche Will es de pie al margen de la habitaciene, observando hombres en trajes hazmat tirar hacia abajo estantes de botes de metal etiquetados a 112. Su trabajo, destruido. Ext. Lote a 13, de 13 del laboratorio, noche Will se sube a su camioneta y se detiene. Mete la mano en el bolsillo de la chaqueta y saca un vial, es el vial de 112 que utiliza en la presentaciene, el ánico que queda. Toque en la ventana. Aparece la cara de Franklin. Will se mete el vial en el bolsillo y baja la ventanilla. ¿Me dio Franklin mostrarle algo? ¿Jefe? Dieciscopiritis. Will ya no trabajó a Q, Franklin. Franklin acabo de sacrificar 15 animales, doctor. Robman. Lo menos que podrás hacer es darme un momento de tu tiempo. Los hombros de Will se hunden por el cansancio. Ha sido un alargo y devastador. Voluntad por supuesto. En T, laboratorio de primates, noche las jaulas estén evacás, las puertas abiertas. Will observa las jeringas usadas sobre la mesa, las bolsas para cadveres llenas alineadas en el suelo. Es una escena espeluznante y horrible. Franklin todos se han ido. Will lo siento, Franklin. Lo siento de verdad, Q, copyright tiene que hacer para largarse de allí. Franklin lo ignora y entra en la jaula de Brick Tales. Se mueve hasta el fondo y aparta una manta. Al principio, Will no entiende lo que es mirando. La iluminación es tenue y la cosa es tan peque más menos a, pero luego se mueve y se da cuenta que es mirando a un chimpancero infantil. Will lo mira por un largo momento, su cerebro sobrecargado. Will, con, es imposible. ¿No podrá pasar desapercibida una gestación y arcopirá y termino? Franklin llevan peque más menos os. Debe haber estado embarazada cuando la trajeron. Will trata de pensar en la situacione. ¿17 que copyright NMS sabe sobre esto? Franklin nadie. Pausa, lo llevará a casa, pero me cumas menosado trabaja en seguridad. Me delatará en un segundo. Ah, es cuando Will se da cuenta. ¿Quieres que me lo lleve? Franklin ahora es su copyright rufano. Will me podrán meter en la rufa. Es un chimpancopirai que ha estado expuesto a una droga posiblemente peligrosa. Franklin no crees eso. Voluntad no importa lo que crea. Franklin solo por un par de das. Hasta que pueda encontrar un santuario. Voluntad eso no es posible. Franklin te escucha copyright afuera, luchando para mantenerlos con vida. Voluntad estaba hablando del trabajo, mi investigacióne, Franklin ella solo estaba tratando de protegerlo. Arlo, 018. Franklin ojos brillantes, la madre. Por eso no dejaba entrar a nadie en su jaula. Will mira el web copyright indefenso. Will lo siento, Franklin, lo siento, pero no hay nada que pueda hacer a Q. Tiene que ser sacrificado como los de Mese. Franklin le digo algo, doctor. Sacando una jeringa, he terminado por hoy. Haz, que seas mi invitado. Franklin le entrega la aguja larga a Will. Está calmado. Will puede escuchar la respiración sorprendente del web copyright. Entra en la jaula, se arrodilla junto a ella, mira su cuerpecito, sus manitas. Will prepara la aguja, la acerca al vientre del chimpán copyright, pero no hay manera de que pueda seguir adelante con esto. Enfadado, Will tira la aguja a un lado. Se vuelve hacia Franklin, que observa desde fuera de la jaula. Voluntad dos das. Entonces tienes que averiguarlo. En T. Walmart, noche una caja de paales sacada del estante y arrojada a un carrito. Will se mueve por el pasillo aturdido, el web copyright chimpán copyright, cubierto con una manta, pegado a su pecho. Se detiene en las fórmulas en polvo, abrumado por la variedad de opciones. En T. Comprobaro al mar, noche una adolescente llama a los artículos para ver copyright S. Cajero adolescente o la hombre. Felicidades. 19. Entendiendo, ah. Gracias. Ext. Casa de voluntad, noche Will se detiene en su camioneta. Ext. Puerta principal, noche el abrigo de Will estirado hacia adelante para proteger al web copyright en su pecho. Apenas tiene la llave en la cerradura cuando Irena abre la puerta. Irena es viernes por la noche. Tengo una cita. Lo siento, Abba, ella no espera a escuchar su excusa, solo avanza por el camino, sus pisadas son puntiagudas y enfadadas. Hace una pausa ahí. Aparentemente no hay final para este mal da. En T. Cocina, noche Will deja los artículos para ver copyright S. en el mostrador y se dirige al refrigerador. El vet copyright Todava es pegado a su pecho. Abre la nevera, coge un cajene para verduras y vaca su contenido en el fregadero. Entonces Will mete la mano en el bolsillo de su chaqueta y saca el vial de 112. Cuidadosamente lo coloca en el cajene y rueda el cajene hacia 13 en la nevera. En T. Dormitorio, noche Will duerme el profundo sue más menos o del agotamiento. Un gemido agudo proviene de otra parte de la casa. Will se sienta, recordando. En T. Cuarto de lavado, noche entra Will, medio dormido, enciende la luz. El vet copyright Chimpank copyright yace en una caja de cartene en el piso y obviamente está enfermo, haciendo ruidos y brillantes antinaturales. 0. 20. Will mira fijamente a la peque más menos a criatura, tratando de decidir qué copyright hacer. En T. Vao, noche Will abre el agua caliente. Cierra la puerta. Sosteniendo al copyright Bill y flúcido Chimpank copyright en sus brazos, deja el asiento del inodoro y se sienta. Voluntad es bien. Va a estar bien. Inmodamente, incluso se mece un poco hacia adelante y hacia 13. Will mira al Chimpank copyright, luchando por respirar. La habitación se llena de vapor. Cortará. Un Chimpank cero macho grande en la salvaje. Es parado en la copa de un rubol, un macho alfa, mirando a los Chimps a su alrededor. En una rfaga repentina de movimiento, el Chimpank cero despega, volando de rama en rama con tremenda fuerza, un tren de carga de amenaza, poder y violencia. Con los dientes al descubierto en una exhibición y aterradora, el simio intimida fcimmente a todos los Chimpank copyrightes que lo rodean. Revela que las inúgenes del Chimpane son de YouTube y las es mirando en su computadora portil. Bruscamente lo cierra. Mira al beb copyright, tan tranquilo en sus brazos. Saper. Dos a os despucero ese sonido de una descarga de inodoro. En T casa, da el Chimpank copyright, pareciendo un ni más menos o peque más menos o, sale del va más menos o, sub y copyright en doce un par de shorts. Lo seguimos a trap cero ese de la casa mientras zigzaguea sobre los muebles. La casa parece meseglida, desordenada, mesehabitada. El Chimpank copyright llega a un pasillo, donde salta por los aires y se agarra de un cordene que cuelga del techo. A medida que su peso lo jala hacia abajo, hay un criene y una escalera plegable se abre desde arriba. Lo seguimos por la escalera hasta, 21 int. Tico, da la buhardilla. Haces de luz fluyendo a trap copyright ese de un gran ventilador hacia el exterior. En las paredes hay anillas y piquetas para escalar. Juguetes, libros y rompecabezas esparcidos por el suelo. Sonidos de nios jugando y riendo afuera. El Chimpank copyright se dirige al respiradero y mira a trap copyright ese. Pasamos por su hombro a ver, ext. El mundo exterior, da desde a cu, arriba, el Chimpank copyright tiene una vista dominante de todo el vecindario. Un grupo de nios anda en bicicleta. Un hombre corta su copyright sped. Abajo suena un claxon y el Chimpank copyright observa a Edmo un taxi se acerca a la casa de al lado. Un Shiker, un hombre con uniforme de piloto del NEA Acero Rea, besa a su esposa y su peque más menos a hija, Alice, luego sube al taxi con su maleta de mano. Alice agarra a una mumas menos seca en su mano mientras observa a Edmo el taxi de su par desaparece a la vuelta de la esquina, entonces Todd, el hermano mayor, le quita la mueca de la mano y se marcha en su bicicleta. Sus amigos Ren. El Chimpank copyright observa, fascinado, Edmo a Alice estalla en lúgrimas de furgencia y corre tras ellos. Voluntad, OS, copyright SAR. Desayuno. El Chimpank copyright se vuelve ante la llamada de Will. Su nombre es Ccero SAR. En T casa, The Will se aleja de la escalera y se dirige a la cocina. El piso de la sala es lleno de rompecabezas y juegos. Uno de ellos ha sido completado. Will lo considera, busca la caja, lee el lado, edades 12 en adelante. 12 y mese CAESAR pasa corriendo, salta sobre la silla de en la mesa de la cocina, toma un tenedor y comienza a comer sus huevos y papas. Will se acerca y se sienta frente a copyright L. 0-22. Will por favor, psame el ketchup. CAESAR desliza el ketchup a Will. Will, continuacióne, gracias. Ccero SAR, usando el lenguaje de SEAS americano, de nada. Nota. Siempre que copyright SAR comunique que es firmando y abre subtulos. En T Laboratorio Gensis, da un ratene se mueve a trap copyright S de un laberinto mientras un cerónico de laboratorio marca su progreso. Ser, en una bata de laboratorio, mira con intensidad. El ratene se mueve sin esfuerzo por el laberinto hasta que llega a un cono naranja en una encrucijada. El ratene se detiene, estudia el cono. La aptez va a girar a la izquierda o a la derecha. El ratene gira a la izquierda en el cono. Y encuentra su camino hacia un trozo de queso. Will hace todo lo posible por ocultar la emociene que florece en su rostro. Voluntada, est. Funcione cognitiva restaurada. La aptez misma tasa de copyright shit o que los primates. Felicidades. Ext. Zoológico de San Francisco, visitantes de da compran entradas en las puertas de entrada. Will se detiene en un estacionamiento para empleados. En T. Enfermera de primates, zoo de San Francisco, da doctora Molli y Stewart, finales de los 20, bonita mar y macho, termina de tomarle la presione arterial a copyrightsar. 23 medio Stewart ha dado en el blanco. Altura. Peso. Ella revisa las orejas de caesar. Copyrightsar reina lechera. Voluntades. Copyrights. Si copyrights. Siéntate quieto. Stewart. ¿Coop copyright pasa con la dieta? Voluntad una dieta saludable. Frutas vegetales. Elado cero sar. Will lo ignora. Stewart. ¿Coop copyright es diciendo? Voluntad tiene hambre. Caesar es tratando de bajarse de la mesa de examen. Will le envahuna mirada. Scalo. Stewart parece extremadamente inteligente. Cuntas palabras firma copyrightsar. Golpear. Voluntad ya sabes, lo psico. Copyrightsar soft serve. Stewart te ha dado hablar de simios que aprenden hasta 150 palabras. ¿Es bueno con los rompecabezas? Will duda. 024. Voluntad es bastante bueno. Stewart bueno, caesar est saludable, obviamente feliz. Estese haciendo un gran trabajo con copyright tele. No quiere alarmarse, pero hay una anómala que not copyright. ¿Te gusta el cu copyright? Stewart cuando estaba examinando sus ojos, not copyright una extra más menos a pigmentación verde. ¿Verde? Su corazón comienza a latir con fuerza. Stewart verde. Nunca lo había visto antes. Ella le entrega a Will un otoscopio. Stewart, continuación, echa un vistazo. Will mira a trap copyrights de la ampliación, y efectivamente, encuentra puntas de pigmentación y verde brillante, igual que el 112. Stewart, continuación, echa copyright Bill, ¿puedes levantarlo? Se sienta en la silla mese cercana. Aturdido. Ella lo mira. Stewart, con, estese bien. ¿Quieres un vaso de agua? Voluntad no, gracias. Avergonzado, claro, eso estará bien. Ella le consigue uno. Preocupado, copyrightsar se acerca. Will, continuación, echa un vaso de agua. Olvid copyright comer hoy. No es un gran trato. 25 Stewart le entrega el vaso. 0 L lo baja. Will, continuación, echa un vaso de agua. Estoy bien. Stewart pone su mano a un lado de su cuello. Se siente bien. Stewart el pulso carodeón es un poco acelerado. ¿Para un humano o un chimpán copyright? Primera vez que la ha visto sonreerle. Ilumina su rostro. Stewart tengo que acordarme de comer. En T. Coche en movimiento, the wheel conduce a caesar, ambos lamiendo conos de helado suave. Se detiene frente a una tienda. Juguetes educativos de prueba neo inteligente. Will, os, tienes que mover toda la torre a otra clavija, un bloque a la vez. En T. Texto generado por. Textos en espamas menos sol. Texto innovador. Texto generado por. Texto generado por.